Este auto puede ser tuyo, si sos afiliado titular del INSEP y estás presente, sorteamos entre todos los afiliados titulares numerosos premios, heladera, cocina, lava ropa, televisores, motocicleta y por supuesto este auto cero kilómetro, para todos los trabajadores titulares del INSEP, te esperamos en la gran fiesta de los trabajadores en el parque INSEP. ¡Gracias!